Me he marcado la manalena, ahí hay un trote que fui sufrir Si yo no tengo a la pena, hay que la pena que tiene aquí Si yo no pienso en la venganza, porque eso a mí no me va Siempre dio la esperanza, que me importa lo demás Mito a Dios, pito a Dios que nunca me venga Que haya tu familia, Dios muerto Yo pisé sin querer la mala hierba, que eso pirata es muerto El hijo de Dios nació, no va a pagar tu sentencia Mito a Dios, pito a Dios, pito a Dios, pito a Dios Mito a Dios, pico a Dios Me he marcado la hora regular ¡Qué bonita de chumpe! ¡Qué bien, su piel morena y los ojitos, cómo los ve! ¡Venaré junto a la cura, su sueño de madrugada! ¡No dejando ni a la luz que lo venga a despertar! ¡Venaré junto a la cura, su sueño de madrugada! ¡Venaré junto a la cura, su sueño de madrugada! ¡Venaré junto a la cura, su sueño de madrugada! ¡Venaré junto a la cura, su sueño de madrugada! ¡Venaré junto a la cura, su sueño de madrugada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!